Vamos a comenzar ubicándonos en una postura cómoda, alargando espalda, llevando hombros hacia abajo, comenzando a respirar de manera consciente, inhalo y exhalo, con la siguiente inhalación, brazos hacia arriba, activo manos, exhalo, manos juntas frente al pecho, puedo cantar una vez en mantra OM, para iniciar la práctica. Vamos a ubicarnos en postura de cuatro apoyos, manos debajo de hombros, rodillas al ancho de las caderas y movilizamos columna, inhalo, abro el pecho, saco el coccis hacia afuera y al exhalar hundo, escondo el ombligo, empujo con mis manos al suelo, arqueando la espalda hacia arriba, continúo a mi propio ritmo de respiración, conectando con este movimiento de la espalda. Voy a detener el movimiento y elevar mi cuerpo sobre las rodillas, rodillas al ancho de caderas, con mis manos empujo la pelvis hacia adelante y llevo el pecho hacia atrás, los hombros intentan juntarse detrás de la espalda. Si veo que mi flexibilidad lo permite, puedo tomarme los talones y abrir y expandir aún más las costillas. Si noto que eso es doloroso o difícil para la lumbar, tomo mi cadera y empujo desde ese lugar. Mantengo y regreso a la postura. Vamos a girar al ancho del mar, mantenemos las rodillas al suelo, extendemos pierna izquierda, vamos a inhalar, brazo derecho arriba y mano izquierda al suelo. Si no llego al suelo, puedo tomarme de mi pierna, trato de no ubicar la mano sobre la rodilla, sino más abajo o más arriba. Respiro, mantengo el abdomen firme, inhalo, regreso al centro y cambiamos de lado. La pierna estirada está activa, el abdomen firme, el brazo que está arriba de mi cabeza también se encuentra firme y activo. Mantengo, inhalo y exhalo, vuelvo a llevar mis brazos al suelo. Pasamos a Adho Mukha Svanasana. Postura de la carpa, alargo espalda, intento llevar el pecho a las rodillas y comienzo a flexionar una rodilla y luego la otra. Intento que la flexión sea desde de la cadera. Respiro profundo, ombligo hacia adentro. Inhalo, detengo el movimiento y voy a llevar mi pierna derecha hacia arriba. Y al exhalar, pie entre las manos. Muy bien. Equilibrio, control, elevo el tronco junto a mis palmas sobre la cabeza. Empuja el talón de atrás hacia atrás y la cadera hacia el suelo. Mantengo guerrero uno. Al exhalar, mi mano izquierda se apoya en el suelo y voy a empujar con la derecha la rodilla hacia afuera. Pecho abierto, mirada al frente. Inhalo y exhalo con calma. Apoyo el pie de atrás, plancha. Inhalo, abdomen firme y al exhalar, Ashtangasana o postura de los ocho apoyos. Rodillas, pecho y mentón al suelo. Inhalo en cobra. Y exhalo nuevamente, Adho Mukha. Vamos a repetir la secuencia con la pierna contraria. Inhalo y exhalo. Muevo un poco mis rodillas. Flexibilizo cadera, zona lumbar. Inhalo y exhalo. Soy consciente de mi respiración. Y pierna izquierda hacia arriba. Inhalo. Exhalo. Regreso con mi pie entre las manos. Nuevamente, guerrero uno. Mantengo la fuerza en la pierna estirada. Que no se doble esa rodilla. Respiro y al exhalar, voy a volver a llevar mi mano al suelo y empujar. Ahora con mi mano izquierda, la rodilla. Pecho abierto, mirada al frente. Siento como se abre y se expande la cadera. Regreso al centro y desde aquí, plancha nuevamente. Firme esos brazos. Vamos a bajar en chaturanga. Inhalamos cobra. Y exhalo. Nuevamente, adho mukha svanasana. Vamos a flexionar rodillas, mirar al frente y caminar o saltar hacia nuestras manos. Para lograr un uttanasana. Primero estiramos espalda y luego nos ayudamos con nuestras manos desde los gemelos. Tratando de mantener la columna lo más derecha posible. Llevo el ombligo hacia adentro. Empujo con mis manos. Intento tomar conciencia de mi espalda. Si noto que estoy arqueándola de esta manera, vuelvo a estirar. Y desde ahí, bajo nuevamente. Muy bien. Vamos a ardha uttanasana. Y al exhalar, utkatasana. Postura de la silla. Firme esa espalda. Inhalo y exhalo. Manos al pecho. Muy bien. Continuamos con una postura de equilibrio. Postura del águila. Voy a ubicar al ancho del mat para que puedan verme. Ustedes continúen al inicio del mat. Vamos a flexionar rodillas y una de ellas se cruza como sentados en una silla. Si puedo llevar el empeine apoyado en el gemelo, lo hago. Si no, simplemente mantengo mis pies cruzados como si estuviera sentado en una silla. Codos también se cruzan uno sobre el otro delante del rostro. Y mantengo el equilibrio en la postura. Abdomen firme. Respiración consciente. Continúo. Mantengo un poquito más. Inhalo. Y con control vamos a pasar a nuestra postura de guerrero 3. Virabhadrasana 3. Activando la espalda, los brazos y la pierna. Mantengo el equilibrio y bajo luego mis brazos al suelo. Trato de elevar un poquito más la pierna y comenzar a hacer 3 círculos con la rodilla. Inhalo. Mantengo mi pierna hacia arriba y luego un paso largo atrás. Vamos a elevar el tronco. Manos frente al corazón y llevamos el codo contrario a la rodilla. Generando una torsión con nuestra columna. Voy a presionar con el codo la rodilla. Manteniendo el abdomen firme. Y manos al suelo. Plancha. Inhalo. Y exhalando nuevamente. Chaturanga. Inhalo. Cobra. Y exhalando vamos a pasar nuevamente a Adho Mukha. Inhalo. Voy a flexionar rodillas. Dar un saltito adelante o un paso. Ardha Uttanasana. Exhalo. Vuelvo a juntar el pecho a las rodillas. Inhalando. Brazos hacia arriba. Urvajastasana. Samastitihi. Manos frente al pecho. Y repetimos secuencia de equilibrio con la otra pierna. Muy bien. Mantengo. Voy a cruzar los brazos del lado contrario. Y desde allí vamos a pasar nuevamente a nuestra postura de Guerrero 3. Elevo la pierna. Activo espinales. Homóplatos. Manos al suelo. Y hacemos unos círculos con esa rodilla ahora. Mantengo el equilibrio. Mi pierna que está apoyada extendida. Paso largo atrás. Y repetimos la torsión del lado contrario. Presiono con el codo sobre la rodilla. E intento llevar mi mirada sobre el hombro que tengo arriba. Mantengo un poquito más. Inhalamos. Regresamos al centro. Volvemos a pasar a la plancha. Y desde allí nuevamente a Dho Mukha. Inhalo. Y al exhalar vamos a cruzar las piernas. Y sentarnos en el suelo. Extendemos piernas por delante. Pashimottanasana. Postura de la pinza. Activo cuádriceps. Plantas de los pies. Inhalo. Y al exhalar intento acercar el tronco a las rodillas. Y despacito regresamos con el tronco hacia arriba. Apoyamos planta de los pies. Y nos recostamos con la espalda en el suelo. Mantenemos nuestras rodillas y pies al ancho de las caderas. Vamos a apoyar nuestras palmas de las manos. En el suelo. Y elevamos cadera haciendo fuerza con los glúteos. Si logramos con la flexibilidad de nuestras muñecas. Empujamos un poquito con nuestras manos la cadera hacia arriba. Si esto no es posible, si hay molestia en los codos o muñecas, dejamos manos en el suelo. Intentamos juntar los hombros debajo de la espalda para abrir el pecho. Respiro. Inhalo. Y exhalo desciendo. Bien. Un talón sobre la rodilla. Vamos a empujar esa pierna hacia el pecho. Cualquiera de los dos talones. Mantenemos el cierre, el bloqueo cerca del abdomen. Y cambiamos de pierna. Repetimos el mismo ejercicio. Muy bien. Aflojo junto a ambas piernas. Elevo la frente cerca de las rodillas. Inhalo. Y exhalando estiro mi cuerpo en el suelo. Preparándonos para el sabásana final. Aquí pueden quedarse el tiempo que deseen. Pueden pausar el video o simplemente continuar. Y conectarse con esa serenidad y esa calma del sabásana. Cuando me siento lista, listo. Voy a movilizar un poquito mi cuerpo. Puedo desperezarme. Y desde allí lentamente girar sobre uno de mis lados. Para volver a la postura de sentados. Muy lentamente, sin apurar los movimientos. Respetando los tiempos del cuerpo. Volvemos a sentarnos. En su casa, en la postura cómoda. Alargamos columna. Inhalamos profundo. Namaste.